Hola, soy Victoria Rey, la directora médica de clínica Victoria Rey y hoy tenemos el gusto y el honor de contar con la doctora Ida Ferrara. Ella es la directora de la Escuela de Medicina Funcional Italiana, también es la directora de una clínica de fertilidad y ginecología muy importante de Nápoles y colabora con nosotros desde hace muchos años para tratar los problemas de fertilidad y menopausia en nuestra clínica. Y bueno, yo antes de nada, Ida, muchas gracias por estar hoy. Antes de nada yo quiero preguntarte que puedas definir de una forma entendible y para para las pacientes que es la medicina funcional. Victoria, muchas gracias la verdad para invitarme y siempre agradecida de venir a tu clínica. Ahora hace casi 10 años, un poco poco menos que yo te conozco y siempre admiro la profesionalidad que tú llevas y la persona que trabajan con tu alrededor tuyo, el cariño que llevan. Y por eso muy feliz de quedarme aquí, la verdad. Sí, mucha gente siempre me pregunta cuando saben esta pasión que tengo yo por la medicina funcional, por todo lo que hacemos a Italia para que los médicos conozcan la medicina funcional me preguntan de verdad de qué trata, qué diferencia lleva de la medicina que nosotros estamos acostumbrados. Intento explicarlo, no es tan complicado, es muy interesante, muchas veces las palabras que utilizo son muy pocas para contarlo todo. Si puedo decirlo con poca palabra es que la medicina funcional pretende tratar al individuo en su totalidad, en el individuo inmerso en el medio, en el medio ambiente que lo influye y además queremos conocer las causas que originan las enfermedades. Porque si no las conocemos, no sabemos dónde se viene la causa, es imposible para nosotros tratar la enfermedad de manera completa. Por eso nosotros tratamos los problemas crónicos, los crónicos que nunca se pueden tratar con la medicina que más estamos acostumbrados a utilizar. Optimizamos para hacer eso la funcionalidad del organismo y dando la oportunidad al organismo mismo de tratar, curar la enfermedad de manera más eficiente, a menudo y muchas veces con un costo mucho más bajo de lo que la comunidad está acostumbrada a pagar para curar, para tener cura de la enfermedad crónica. Nosotros, yo pienso, somos las soluciones del paradigma médico convencional y en los próximos diez años se va a escuchar mucho más de esta nueva manera, nueva actitud de enfrentarse con los problemas. De hecho, cada vez hay más, sin que los pacientes puedan ponerle nombre o sepan ponerle nombre, pero cada vez hay una mayor demanda de este tipo de medicina, que no es una medicina natural, no es una medicina de la época medieval, sino que es una forma de entender la enfermedad que hace que valoremos al paciente, en este caso la paciente, que es lo que más habitualmente nosotros tratamos, aunque los maridos también muchas veces hay que tratarlo, pero los tratamos desde un punto de vista holístico que se llama y tenemos, que es lo que tú haces en cada paciente que tratas, buscar el origen que dio lugar a la enfermedad crónica que padece o las enfermedades, porque es frecuente que una paciente tenga varias sintomatologías, varias enfermedades y que al final están todas originadas por una misma causa, el llegar a esa causa y corregir todas esas enfermedades, esa hipertensión o ese dolor o ese problema intestinal, que no debe ser corregido solo con ameprazol o con un antihipertensivo, con una hormona tiroidea, pues llegar al origen de esa enfermedad, a la causa, a lo que ha causado toda esa sintomatología, es lo que se basa en la medicina funcional. Sí, es una medicina inteligente, eso es lo que digo yo, y está basada en la evidencia científica, es que la evidencia científica que tenemos hoy es mucho más larga de lo que pudimos tener hace 20 años y nosotros que utilizamos, por ejemplo, en medicina funcional, todo lo que es necesario para el paciente, podemos utilizar un fármaco cuando necesitamos el fármaco, pero muchas veces son integradores, muchas veces son vitaminas, muchas veces son diferentes tipos de fármacos, porque eso va a optimizar la base, la funcionalidad del organismo, como explicaba antes. Entonces, tener una mente abierta para utilizar todo lo que tenemos, cuántas veces, eso lo puede contar cualquier médico que trabaja, cuántas veces la palabra también es medicina, hablar con el paciente, la comunicación es muy importante en la medicina funcional, y nosotros queremos dejar al paciente el tiempo que necesita para aprender de dónde viene su enfermedad, porque él al final tiene que hacerse carga, porque si no se hace carga y deja todo el medicamento, la enfermedad nunca va a desaparecer. Cuántas veces hemos descubierto en una consulta que gran parte de los problemas que tiene una mujer con sus ciclos menstruales, obedecen a una situación que si no pasas diez minutos hablando con ella, no entiendes que esa es muy probablemente la causa de lo que le ocurre. Durante un tiempo hay que utilizar anticonceptivo, hay que utilizar algún fármaco, pero la idea es que la mujer no dependa de ese fármaco, que podamos corregir la causa o encontrar la causa, modificarla para que pueda dejar los fármacos. Concretamente, Ida, yo quiero, hoy tengo mucho interés en preguntarte por los sofocos, porque es de los síntomas que padece la mujer que creo que, bueno, uno de ellos, pero provoca muchísima sintomatología y son fácilmente corregibles, se necesita mucho tiempo con la mujer, pero ¿cuántos síntomas ha chacado a fibromialgia? Por ejemplo, a la llamada fibromialgia, no una fibromialgia, sino una sintomatología menopáusica no tratada, ¿no? ¿Cómo definirías tú los sofocos? ¿Cómo definirías o cómo tratarías tú los sofocos de una mujer que padece menopausia? Sí, es verdad. Y desde el punto de vista de la medicina funcional. Sí, porque la manera es diferente de cómo lo tratamos nosotros en medicina funcional, porque muchas veces cuando yo hablo de sofocos a los médicos también a los ginecólogos, es como si llaman una sioma. Los sofocos son la falta de estrógeno, y eso es una cosa que no es verdad. Muchas veces simplemente digo, párate un momento y piensa, porque si los sofocos están relacionados solo a la falta de estrógeno, porque la mujer no tiene más la menstruación, y entonces todo eso, aparte de la vida de la mujer, se ha parado, hemos dejado los estrógenos, que es el hormón que más nos influye por la edad de la juventud de la mujer, y entonces salen los sofocos. Pero eso no puede ser, porque los sofocos, no todas las mujeres que están en menopausia, llevan sufocos. No todas las mujeres llevan una síndrome o una molestia de la menopausia. Entonces tiene que ser otra cosa. Y para que la paciente, los médicos también lo entiendan, yo siempre dejo el ejemplo de la olla y la tapa. La tapa son los estrógenos, fundamentalmente. El estrógeno es un hormón muy potente, es como si fuera una carga que nos da, y que repara todo lo que está dentro de la olla, todo lo problema que nosotros vamos a crear en el tiempo, y como lo cocinamos. Lo que es lo mineral, la vitamina que nos falta, el estrés que hemos llevado, y la otra hormona que hemos ya consumido todo. Entonces hasta que la olla lleva la tapa, todo parece que funciona perfectamente. Pero en el momento que el estrógeno no lo tenemos más, y la tapa la hemos quitada, vamos a ver exactamente lo que hemos cocinado en una vida dentro de la olla. Y eso es el problema. ¿Qué vamos a buscar los demás? Muchas veces son la comida, por ejemplo, como hemos comido, y son la falta de vitaminas, son la falta de minerales, muchas veces son la falta de grasa buena, que es solo insaturo. Por ejemplo, el pescado, el aceite de oliva, o muchas veces no es eso lo que nosotros hemos comido por muchísimos años. Y eso entra en la posibilidad de que tenemos este soffoco, que es una instabilidad. ¿Istabilidad de qué? Al final los soffocos son otra hormona, no son el estrógeno, son cortisolo. Y el cortisolo, que depende de cómo hayamos vivido todo el tiempo antes de que nos falten los estrógenos, dependiendo de cómo tengamos el cuerpo, esa falta de estrógeno nos va a afectar a unas mujeres más que a otras, dependiendo de lo que hayamos cocinado toda esa vida en la que hemos tenido estrógeno. Exactamente, exactamente. Muchas veces, muchas gracias por traducir el italiano mío, que entiendo que... No, 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 es una especie de resumen, que sale, no, no, es muy importante. Y el trabajo del cortisol, creo que te he interrumpido. La hormona más importante al final es el cortisol, no es el estrógeno. Y el cortisol es la hormona que más no hace falta. En medicina se llama resistencia a la insulina, todo eso. Y la resistencia a la insulina está relacionada al consumo de cortisol en el tiempo. ¿Qué es esa hormona? Esa hormona que es la más importante que nosotros tenemos, la verdad, y la más desconocida. Más desconocida porque es una hormona que no se puede medir de la sangre. Tiene que ser medida de manera diferente. Y por eso, lo demás no lo conocen. Es la hormona que nosotros utilizamos cada vez que vamos en un estrés. Y el estrés puede ser un estrés emotivo, por ejemplo, es un estrés para demasiado trabajo. Puede ser un estrés simplemente porque tenemos una barriga que no funciona bien. Porque para el cuerpo, todo estrés es lo mismo. Que sea emotivo, que sea porque estamos tomando medicamentos, que no se estresan mucho, puede ser que tenemos, como decía, una barriga que no funciona bien, energía que no comemos bien. Al final todo va a cargarse con el cortisol. Y cuando el cortisol no funciona más, allí tenemos muchísima... Cuando no funciona más porque se ha gastado. No lo tenemos más. Allí salen todos los problemas de las mujeres en menopausia, que son los sufocos, que son la incapacidad, por ejemplo, a concentrarse. Empezamos a olvidarnos palabras, cosas. Empezamos a no dormir por la noche. Empezamos a un cambio también de humor. Empezamos a engordarnos. Especialmente la grasa que nosotros ponemos en la barriga, que es clásica de un cortisol que nos da bien medido. Entonces, cada persona, cada paciente, lleva un puntito diferente de cómo va a influenciar la falta de cortisolo. Y por eso es importante medir una terapia que sea para la mujer, para esta mujer. Y no una... La misma terapia no va a ser igual por toda la mujer. Es verdad que nosotros podemos hablar de consejo general. General, eso significa, ¿cuál es el punto que voy a tocar por cada paciente para que mejore su estilo de vida y para que mejore el cortisolo? Eso sí, los puntos son siempre los mismos. Pero la manera de arreglarlo, o puede ser que este punto vaya a tener más importancia en una persona, y este otro punto va a tener más importancia en una persona diferente, al final, manera diferente de arreglar siempre el mismo síntoma, que puede ser el sofoco. Y decía, ¿cuáles son estos puntos? Primero tenemos que ayudar el cortisolo. El cortisolo se viene de una glándula, y la glándula se llama el surrene, y si no... ¿Una glándula suprarrenal? Suprarrenal. Si no damos de comer a esta glándula, la glándula no puede optimizar el cortisolo. Y sabemos muchísimo que esta glándula, por ejemplo, necesita muchísima magnesia, necesita muchísima vitamina del grupo B, toda la vitamina del grupo B, muchísima vitamina del grupo C. Eso significa, y la grasa buena, la grasa que se sale del pescado, la grasa que se sale del aceite de oliva, por ejemplo, de la acetuna. Esa es la primera cosa que una paciente tiene que añadir. ¿Cómo la añade? Con medicamentos, con integradores, con un cambio de comida. Además, tenemos que fortalecer esta glándula incrementando una otra hormona, que es la testosterona, que es otra hormona que muchas veces nosotros no tenemos. La testosterona la mujer la puede producir y da la misma fortaleza que puede dar el estrógeno. Que el estrógeno. Pero la mujer solo puede producir testosterona con el músculo. Entonces, tiene que ir al gimnasio, tiene que hacer ejercicio. Y cada persona tiene que hacer el ejercicio que pueda, porque no se puede pretender de una mujer que nunca se ha movido de hacer un ejercicio agonístico. Entonces, cada uno lo suyo. En ambos ejemplos que pone, la paciente comienza con una serie de suplementos vitamínicos, incluso puede tomar testosterona durante un tiempo determinado, hasta que su cambio en el hábito de vida y su alimentación y el ejercicio sustituyan ese cortisol o esa testosterona que le hace falta. Sí, sí. Eso es. Y otra cosa muy interesante, por ejemplo, añadimos mucho de los medicamentos en hierba. Eso también, mira, funciona mejor que los medicamentos. Sí, que una cápsula. Que una cápsula. Y no tiene efecto secundario. Y son muchos en eso también. Y cada vez queremos tomar menos cosas. Porque cada persona necesita lo suyo. Por ejemplo, muchas veces yo puedo utilizar una hierba de San Juan, que sería el hipérico. En otra persona yo puedo elegir una soja o un trifoio rojo o una ashwagandha también. Cada uno de esos lleva un sentido diferente dependiendo de la analítica de la cortisona, por ejemplo. La cosa no es tan sencilla. Nunca tenemos una respuesta, una contestación única, cuando además tenemos un síntoma único. Esa es la cosa rara. La medicina convencional tiene una respuesta por cada síntoma. Nosotros tendemos muchísima respuesta, muchísima manera de enfrentarnos con un síntoma único. Eso puede ser de verdad la particularidad de la medicina funcional. Y fíjate que antes al inicio decías ahí evidencia científica mucha en cuanto al abordaje de las patologías en medicina funcional. Pero es que además todo lo que estás contando tiene mucho sentido en esto que te digo. Ahora mismo sabemos que la edad de la menopausia está bajando muchísimo. Antes la edad media de entrada en la menopausia eran los 50. Ahora nos encontramos que ya estamos en los 45, que es la edad normal ahora en la que la regla se retira. Pero es que nos estamos encontrando con esa resistencia a la insulina, que tú decías antes que era vital para que la falta de estrógeno nos afecte en mayor intensidad. Y efectivamente cuántas resistencias a la insulina nos encontramos en las analíticas de mujeres muy jóvenes a día de hoy, que no tienen por qué tener diabetes, ni siquiera obesidad. Como antes era muy, antes me refiero, antes de que tuviéramos esta mujer entrar en el mundo laboral, en esta situación de estrés constante, en esta sociedad un poco deprisa y de preocupación que vivimos, nos encontramos muchas mujeres con problemas de fertilidad, con problemas de la regla, con resistencia a la insulina. Esas mujeres muy probablemente verán su menopausia adelantada y tendrán muchas más sintomatologías, si no consiguen corregirlo, lógicamente, con toda esa, por ejemplo, toda la pauta, o alguna de las pautas que esto está... Y es verdad que yo quiero insistir mucho en que no hay pautas generales, que hay que personalizar mucho dependiendo de cada paciente. No es lo mismo un análisis de una mujer con un determinado peso, con una determinada edad o con unas circunstancias familiares o de vida, que esa misma analítica en otra mujer. Las pautas son diferentes. Sí, y lo de la resistencia a la insulina, la verdad es otra cosa que se pudiera hablar en otro momento, porque lleva una literatura maravillosa. Como tú decías, antes la resistencia a la insulina era ha comido demasiado, era obesa y puede ser que se alarga el diabetes. Hoy nosotros sabemos que la resistencia a la insulina depende muchísimo del tipo y del medio ambiente donde vivimos. Y depende del estrés, del estrés emotivo, y depende del estrés que sale de la bacteria intestinal también. Esas son todas cosas que hace unos 10 años no se hablaban, y ahora lo tenemos muy claro. Siempre digo, mira, ¿por qué tiene gente que se come todo lo que quiera y nunca engorda? Y tiene gente que se bebe un vaso de agua y engorda. Entonces el problema no es la cantidad de comida, es todo eso. Y eso lo vamos, ¿por qué no? Lo vamos a decir, vamos a hablar de eso en otro momento. Tendríamos que hablar de microbioma intestinal, de ese cerebro real, que no es el cerebro que llevamos encima del cuerpo. En fin, pues yo no sabes lo que te agradezco toda esta conversación que es hermosa. Muchísimas gracias, Aida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero que me invite otra vez por eso. Por supuesto. Seguimos con la resistencia a la insulina, se va a abrir un mundo. Pues así haremos. Muchas gracias, Aida. Muchas gracias. Nuestro corazón en su primer latido. Gracias.